...y decidimos venir hasta acá porque decidimos aportar, aunque sea un poquito, un granito de arena, en toda esta búsqueda que ellos venían llevando a cabo, tanto la mamá, Verónica, como Silvio, su marido, y como toda la familia de Ainara, para que aparezca. Porque había mucha preocupación, por supuesto, la última vez que se la había visto había sido el día lunas. La denuncia de la policía ha hecho, la gente de la policía trabajando, los amigos no sabían absolutamente nada, y obviamente estas personas estaban realmente muy preocupadas. Estuvimos conversando, obviamente, con una mamá muy conmocionada esta mañana, pero afortunadamente ahora podemos decir que, aunque la cara de cansancio, pero es de alivio también, ¿no, Verónica? Muchas gracias por recibirnos nuevamente. Apareció Ainara. Gracias a ustedes por acercarse y sin duda, sí, feliz porque apareció, volvió mi hija y está bien. Sin duda que también para agradecer por los medios que realmente se preocuparon, estuvieron hoy día con nosotros, y nos apoyaron en la búsqueda porque sirvió de mucho, ¿no?, difundir la foto de mi hija, porque ella también nos contó que había visto y, bueno, sin duda que le tocó también ver. Le colmovió eso, ¿no? Sí, sí. Verónica, esta mañana es cuando nosotros estábamos justamente conversando en el informe, conversando, tratando de buscar datos de Ainara. Llegó la policía y te fuiste con ellos y estuviste prácticamente toda la mañana. En ese momento es cuando aparece. No, no aparece ahí. Sí aportó, se aportó un dato de que estaba en un barrio, que la habían visto. Y, bueno, de ahí fue lo último que supimos. La única información que tuvimos fue que la habían visto en el barrio. Y, bueno, entonces, ayudó también a que, bueno, fuéramos ahí, el móvil anduviera por ahí buscando, averiguando y preguntando. Bueno, llevó sus horas, pero dio frutos como a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, creo. No tengo idea del tiempo porque sin duda que no me fijé. Pero bien apareció mi hija, bueno, ayudó a su tía, agradecerle a Miren, a su tía, que ella también se puso a ayudarnos a buscarla. Así que, y ella me ayudó, la acercó a casa, ¿no? Bien. Ya, obviamente, los pormenores, eso ya queda en el núcleo. Queda para conversar ustedes, obviamente, entre padres e hija. Pero llevar la tranquilidad de que está bien, está de salud, está muy bien. Sí, está muy bien, como le dije, gracias a Dios, está muy bien y, bueno, muy agradecida y contenta, así como dijo usted, cansada, porque las horas fueron demasiadas largas para mí, pero, y a toda mi familia, ¿no? ¿Estaba en la casa de algún amigo, un familiar? No dice mucho, no está contando. ¿Un amigo? Sí, una amiga. ¿Estaba por su propia voluntad? Sí, sí, estaba por su propia voluntad, así que, por eso, pero, bien. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos, como, bueno, me imagino, fueron momentos muy difíciles, pero agradecemos, por supuesto, la predisposición. Y, bueno, para lo que sea, estamos, el medio está a disposición de toda la familia. No, gracias a ustedes por su disposición, su tiempo de acercarse hasta mi casa y preocuparse. Muchas gracias. Saludos a Silvio, que también ha sido muy amable. Bueno, ahí está, Verónica Núñez, la mamá de Ainara Paz, esta nenita de 13 años que, desde el lunes, estaban buscándola, finalmente apareció en el día de hoy, en horas de la siesta, y está, afortunadamente, muy bien de salud. Por supuesto, con esta muy buena noticia, volvemos a estudio con más información. Gracias, hasta luego.